¿Qué le dice una pared a la otra? ¿Qué le dice una pared a la otra? Nos encontramos en la esquina. El día de hoy la muestra es de teatro, todo el trabajo que se realizó en teatro, en la parte inicial, desde nivel 2 a nivel 5, con un marco de público excepcional, muchísima gente. Eso por supuesto que es muy bueno para el colegio también, y ya que el colegio día a día crece, entonces la población es mucha, y en inicial es mucha también. ¿Qué vamos a ver en la tarde de hoy? En la tarde de hoy es un show, es un circo, que van a mostrar los niños, en donde cada grupo tiene un papel dentro del circo y lo que brindan es su espectáculo al público. ¿Saben que le dejo la luna y el sol? Tan granote y no te dejo salir de noche. Y siempre todas las actividades que se hacen durante el año son justamente para compartir con la familia, con la abuela, con el tío, con toda la familia, no solamente están los padres hoy presentes. Y bueno, la emoción que se ve de la familia al ver a su chiquito ahí arriba, digo, eso es muy gratificante también, es muy lindo. ¡Saluden al público!